Y si aquí se insiste en aprobar este sistema del IVA, que yo estoy diciendo para récord, y no lo digo ligeramente, estoy convencido, estoy seguro de que no va a funcionar, y que le va a hacer daño a nuestra economía y daño a nuestro pueblo, seguro, cuente usted, que yo lo voy a cambiar, que yo lo voy a eliminar, o voy a hacer todo lo que tenga en mi poder, que pueda hacer como gobernador para eliminarlo o cambiarlo, radicalmente. Y si aquí se insiste en aprobar este sistema del IVA, que yo estoy diciendo para récord, y no lo digo ligeramente, estoy convencido, estoy seguro de que no va a funcionar, y que le va a hacer daño a nuestra economía y daño a nuestro pueblo, seguro, cuente usted, que yo lo voy a cambiar, que yo lo voy a eliminar, o voy a hacer todo lo que tenga en mi poder, que pueda hacer como gobernador para eliminarlo o cambiarlo, radicalmente.